Bienvenidos al canal de El Último Jitokiri, bienvenidos a un nuevo unboxing en este canal. El día de hoy voy a estar abriendo el DualSense Edición Limitada de God of War Ragnarok. Control que debía haber sido lanzado el 9 de noviembre junto con el juego, pero gracias a la lentitud de Amazon apenas me llegó hoy, 16 de noviembre. Como podemos ver es una caja bastante bonita, aquí está dibujado el control, DualSense Edición Limitada. Aquí tenemos la figura de Atreus, en este lado contamos con la figura de Kratos. Y atrás tenemos una vez más el dibujo del control, junto al lobo que representa a Atreus y al oso que representa a Kratos. Y la leyenda intensifica tus sensaciones. Así que vamos a abrir este pequeño control con nuestra confiable navajita, a ver qué tal está. A ver si no la cago y no maltrato la caja. Tiene mucho que no abro un control. Madreza, aguantame. Aquí está, no hay que dañar esta bonita caja. El plástico se quitó. Aguanten, presencia, presencia. Asmr de un unboxing. Quitamos el plástico. El plástico daño como si nada, entonces. Ahora sí, lo vamos a abrir. Aquí está. Levantamos la pestañita. Tratando de no lastimar para nada el empaque. Sale esta. Aquí está. Luego, levantamos la otra pestaña. Más pestañas por levantar. El plástico. Y aquí tenemos la... Un momento. La... Fallas técnicas. Madres. Yo que no quiero... Lastimar el plástico. El plástico, el cartón, ni nada. Y esta porquería no se deja. Ahí se ve que... Gimnasio no está haciendo efecto. Pero... Oh, ya salió. Ja, 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 ja. Ahora sí. Tenemos el empaque especial. La cajita donde viene nuestro control. Que lástimamente, digo... Desgraciadamente, no viene con un cable USB incluido. Pero, no importa. Entonces, ahora... Que se note que son muy buenos estos de los unboxings. La pestaña más. Y aquí está el control. Un empaque bastante sencillo. Pero lo que importa es... El control. Con... Las instrucciones. Control en el arámico de DualSense. Que si tienen su PlayStation 5 ya vamos a saber que... Solamente hay que conectarlo para configurarlo. Y aquí está. Aquí está el bonito control. Edición limitada. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, más bonito. Mucho más bonito en persona. Aquí podemos ver. Garbo Ragnarok. Otra vez. Dibujo. El lobo de Atreus. El lobo de Kratos. Los colores de... Azul hielo. Creo que se llama esto. Comparado con el... Que se note que es uno de nuestros boxings. Comparado con el DualSense. Que viene de fábrica. Con el PlayStation 5. Mismo peso. Mismo diseño. Solamente una pintura más bonita. Y aquí está el control edición limitada. De Guard War. Listo para usarlo. Para continuar. Y para seguir nuestro camino al platino. De este grandioso y magnífico juego. Que hasta ahorita nos ha hecho hacer muchos corajes. Si ya están viendo mis videos. Vamos en Midgard. Mañana debe estarse subiendo la parte número... 7, 8 del gameplay de Guard War. Pero vamos haciendo buenos avances. En la dificultad más máxima. Y espero les haya gustado este unboxing. Ya saben. Yo soy el último hito Kiri. Pueden suscribirse al canal. Dejar un comentario. Un like. Activar la campana de notificaciones. Checar los demás videos de la serie Guard War. Ya sea pasar... Desde que lo pasé en orden cronológico. Ascension Chains of Olympos 1. Ghost of Esparta 2. 2, 3. 2018. Y actualmente Garobo Ragnarok. Si les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Paz. Cuídense. Y... Jueguen mucho Garobo. Nos vemos.